bienvenidos a un nuevo capítulo del parrillada si que se saca acá estamos pero escucha este espacio yo soy el barrio pero yo soy tu padre también puedo estar acá bueno tú eres padre yo soy padres y ambos padres así que te parece si el día de hoy cocinamos por el día del padre muy bien para la gente que viene la tarde ya listo entonces especial del día del padre con tito mi papá en el parrillada vamos a la obra como cocinar bienvenidos a un nuevo capítulo del parrillada o sea yo y el día de hoy tenemos un súper invitado especial el señor tito mi papá propietario de la carnicería de tito fundador y carnicero pionero de nuestro entorno que tal va todo bien si estás tranquilo que perfecto que te parece si a ver yo traje una propuesta para el día de hoy para cocinar que te quiero mostrar mira paletita de cordero mini hamburguesas alitas y chistorra muy bien voy a mostrar lo que traje yo que es eso molleja que es uy que rico que hay para la parrilla la mollejita unos bife angostos buenazo muy bueno unos chorizos este que chorizos este es el estos son más buenos que los suegos ay 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 muy bien listo estas son de la camisaría de tío obvio y no hay que preguntar y un pedazo de cuadril muy bueno también me encanta creo que va a salir bien me encanta entonces tú tienes tu propuesta y yo tengo la mía entonces que nos dividimos tú para acá y yo para allá si te parece voy a cargar la parrilla y empezamos ya si perfecto bueno a ver quien gana con que sugieres empezar che yo creo que las mollejitas no es lo que claro las mollejas es lo que más y H yo voy a empezar sellando mi paletita de cordero porque la quiero graciar entonces vamos a ponerle sal y pimienta si quieres compartimos la sal no te molestas no no muy bien y es salada si es salada un poquito de pimienta bueno la paletita de cordero que son son las patas delanteras del animal verdad claro muy bien es mucho más flaquita que la pierna y la vamos a brasear traje alitas las pongo también si la alita queda muy rica y ese cuadril que parte es de la vaca es un corte de cuarto trasero acá se llama cadena puedo tocar un poquito tu lado no bueno no te molesta no ya ok bife de chorizo o bife angosto bueno cuando por ejemplo en un restaurante o en una parrilla se llama bife de chorizo en la carrizería se llama bife angosto che ese cuadril ¿cómo lo hacemos? ¿los cortamos en bifecitos? ¿te parece? el cuadril se puede hacer de una manera cortado o metero si la gente está con hambre cortado ok vamos lo cortamos entonces los bifecitos así como están cortados ¿qué será? 20 mil 20 10-10 ok y los choris ya sabemos que son 8 minutos por lado Tito se fue a hacer una ensalada buenísima para acompañar nuestra parrilla y yo lo que voy a hacer ahorita es brasear la paletita de cordero que ya está previamente sellada acabo de terminar de volver el regalo para Tito esto es un secretito entre ustedes y yo vamos a ver qué tal ponemos el cuadril de una vez qué calor hace ¿no? ¿tienes algo para tomar ahí o no? cerveza salud che salud salud ¿cómo la ves che? muy bonita ¿estamos listos o no? sí ya estamos listos entonces empezamos a sacar vamos sacando los bife perfecto las secas ok tú dime qué hago yo soy tu asistente el día de hoy párpado sí bueno me parece la salita también ya tiene que ir muy bien la salita la sacamos también oye oye qué tal que ha sido ustedes acá buena hola pa hola escúchame estamos cocinando con el abuelo ¿está bien? perfecto ya ¿nos van a ayudar? ya díganles a todos que ya está lista la comida para que vengan a comer ya sí vamos vayan 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 para allá eso debe ser la madre ¿no? no sé la madre en complicidad con la producción ah puede ser también ¿no? son cómplices los señores sí bueno ¿ya estamos listos? ¿vamos a cortar esto? ¿sí? sacamos esto y venimos por lo demás ¿te parece? sí vale vamos vamos Che vamos vamos Cholo vamos ya está todo ¿no? lo viejo primero perfecto a ver chicos lo viejo primero no lo dejen enfriar por favor bueno sí coman calientito listo Che lo logramos qué bien sí listo gente comida servida que pasen un bonito día del padre acá desde la casa de Tito un lujo tenerte en el programa junto con el parrillada su hijo pásenla bien gente chau 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 feliz día feliz día quise sincerarme creí que te iba a atrapar lejos mirabas bajo el calero nunca pensé jamás que vivirías que pronto te iría una vez más bienvenidos a un nuevo capítulo del parrillada bienvenidos a un nuevo capítulo del parrillada bienvenidos a un nuevo capítulo del parrillada una más y empiezo a cobrar bien ¡Gracias!